Hola soy Gaby, bienvenidos a mi canal Gaby es en su cocina y hoy vamos a preparar muffins de banana, es una receta muy fácil comencemos, lo primero que vamos a hacer es servir dos tazas de harina, una taza de azúcar, una cucharadita y media de polvo para hornear y una cucharadita de canela, esto es opcional solo para quienes les gusta, una vez hayamos terminado de cernir le vamos a agregar media cucharadita de sal, en otro bowl vamos a preparar un puré de tres bananas maduras y le vamos a agregar una cucharadita de vainilla y 100 gramos de manteca derretida vamos a mezclar para que se integren nuestros ingredientes y le vamos a agregar tres huevos uno a la vez mezclando luego de cada adición no necesita batir demasiado cuando hayamos terminado le vamos a agregar nuestra harina lo vamos a agregar de a poco batiendo para que no se nos formen grumos evitando batir demasiado para que no se active el gluten de la harina cuando hayamos obtenido una mezcla homogénea lo vamos a llevar a los moldes de cupcakes y lo vamos a llenar a tres cuadras de cuartas partes de su capacidad llevándolos a un horno precalentado a 175 grados celsius o 350 grados fahrenheit les recomiendo encender el horno en el momento que empiezan a preparar esta receta lo vamos a cocinar por un periodo de entre 25 a 30 minutos espero que les guste esta receta que la prueben en su casa verán que es deliciosa les voy a dejar la receta en la cajita de descripción aquí abajo y si les gustó este vídeo denle like y no olviden suscribirse a mi canal Gaby's en su cocina y hacer clic en la campanita para que puedan recibir las notificaciones nos vemos en otro vídeo adiós gracias